Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Taxistas martillos lograron que Imovecro les otorgue 150 permisos provisionales para brindar el servicio de transporte público, con eso suspendieron el plantón y la manifestación que hicieron en Palacio Municipal. A pesar de que la raza Pitbull es uno de los caninos considerados como peligrosos, no se trata de estigmatizarlos, pues ha faltado una educación de sus propietarios y sociabilizar al animal desde temprana edad, sentenció Julio César Gutiérrez, responsable del Centro de Control Animal. El conductor de un vehículo resultó lesionado al impactarse contra un trailer mientras circulaba sobre la carretera federal 184 en el tramo José María Morelos-Polyuc. Una explosión en una taquería ubicada en el centro de Montemorelos, Nuevo León, dejó cuatro personas lesionadas, algunas con quemaduras de tercer grado. El personal trasladó a todas las personas al área de urgencias de un hospital cercano. En Nueva York, un pescador de 41 años murió después de sumergirse en un estanque congelado junto con su hermano. Un cuidador de perros fue testigo de cómo los hermanos cayeron a través del delgado hielo. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET Fast Ferry presentó